...que vamos a quedar impunes, no mandaríamos algún crimen. Y si, hijo de puta, que se merece estar mejor del otro lado que de este. Aquel que, como dijo el dentista, nos estafó y se nos rió en la cara con nuestros propios dientes. Bueno, hay una delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad. Mucho más delgada de lo que uno puede pensar. Pero que una vez que se atraviesa, ya nada puede ser lo mismo. Marcos Mayer se encarga del tema. Gracias, Marcos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de merodear ese tema, porque no lo tengo tan claro como... Pero venía pensando algo, ¿no? No, venía, creo que fue acá, digamos, en la Lugones, que yo vi una película de Alejandro Agresti, que se llamaba El amor, que es una mujer gorda. Y apareció en la escena, sí, todo más o menos, porque esto ha pasado mucho tiempo, donde alguien que está preso dice, bueno, es un instante, uno hace eso en un instante y después le cambia toda la vida. Y al principio yo le creía al actor y al director, y después fui pensando si eso era exactamente así, digamos. Si es solo un instante, o si hay... Y eso ya viene señalado de antes, que uno tiene un camino estricto para llegar hasta ahí. Entonces me puse a buscar en la literatura, que creo que es bastante más interesante que la psiquiatría, y que los estudios jurídicos, algunas respuestas. Pero... Y ahí, digamos, la primera respuesta que me encontré es por Juan Roberto Agustin. No sé si se acuerdan del juguete rabioso, el personaje que sirve a pie. Primero es un ladrón de bibliotecas públicas, como buen anatista actúa contra el Estado, y después denuncia a su supuesto cómplice, que es el Rainbow, que va a cometer un robo. Y bien que, pensando en Los Siete Locos, que es una novela que me gusta bastante menos que el juguete rabioso, pasa algo parecido con el crimen. Digamos, lo que parece en la... pero lo que está heredado de Dostoyevsky, es que el crimen nos marca. Es algo que buscamos para poder ser diferente. Es una frontera que se cruza, y para arte, al menos, no hay retorno. Digamos, en arte, ustedes, si recuerdan, aparecen muchos rengos, y ciegos, y discos, que, digamos, en ciertas zonas de la cultura de los tiempos de arte, se los llaman los marcados por Dios. Fueron elegidos por Dios para llevar en sí el signo de algún daño que hayan hecho. como Niastien y Erdosaini, que están marcados por Dios, lo que busca es hacerlo por su propia cuenta. Me pareció una respuesta como para pensar, digamos, que hay en el acto criminal que se necesita una elección. Una elección que va más allá de la víctima, que va más allá del interés, que se comete de manera gratuita, pero que, de alguna manera, lo que sirve es para que uno sea esa persona que hasta ese momento no había podido ser. Esa me gustó, pero creo que no es la única. Me gustó otra cosa porque sale de, digamos, de la dupla de juristas y psiquiatras.